Aplausos Que el amor de los puntos no me haga sufrir, coma Es la segunda carta que escribo y no recibo nada de ti Ya no me importa si algo en el barrio o aumentará la inflación Tan solo vivo por refugiarme, desnudo en tu corazón, punto y aparte Júrame, eso quiero yo, tuve Comenzamos y sale inseguro si mi amor muero Y al menos abrame por teléfono, me hago un consuelo Mi amor, quiéreme otra vez, llénate de mí Vida tengo yo, solo junto a ti mamá se traiga Quéreme otra vez, no me hagas sufrir Quéreme otra vez, mi cielo, mi casa, mi amor, le agujero todo Quéreme otra vez, mamita que no me hagas sufrir Quéreme otra vez, escribo mil cartas, la ruta del carterino también Quéreme otra vez, tu sueño despertaron me hagas sufrir Me encuentro con un abismo, solo me queda de ello Y un poquitito de amor es lo que te pide Quéreme otra vez, quiero que no me hagas sufrir Quéreme otra vez, no me hagas sufrir Quéreme otra vez, no me hagas sufrir Quiere otra vez Recuerda comprar el seguro que fueron nada mierda Quiere otra vez No me canso un río, huevo y perdonó Quiere otra vez Ya solo yo vivo, viviendo el camino pa' ver también Quiere otra vez Te escribo y te escribo Quiere otra vez Y no me da el recibo Quiere otra vez Me acaba la tinta de mí, la pizzer y yo mantengo Quiere otra vez Amor sin cadena Quiere otra vez Sostengan banderas Quiere otra vez 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 Gracias.